Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El exiliado opositor Douglas Gamaliel Pérez Centeno, conocido como Relámpago, ha sido extraditado de San José, Costa Rica, a suelo nicaragüense, solo para ser presentado por la sancionada policía orteguista. Este movimiento ha desatado una nueva ola de críticas hacia la dictadura de Daniel Ortega, que ahora acusa al opositor de 44 años de estar implicado en el asesinato de la oficial Araceli Marisol Díaz Salinas y Pedro Pablo Chavarría Rivas, un trabajador común de una empresa local. La entrega de Pérez Centeno a la policía sandinista el pasado viernes ha levantado inquietudes, ya que se confirma que fue requerido para su extradición por el dictador criminal Daniel Ortega, según lo afirmó el organismo de investigación judicial. La comunidad internacional observa con preocupación este nuevo episodio, recordando que Ortega tiene una historia de fabricar delitos contra opositores con la única finalidad de lograr su devolución y así consumar su venganza. La situación política en Nicaragua se vuelve cada vez más tensa, mientras la dictadura de Ortega continúa su implacable persecución contra aquellos que se atreven a desafiar su régimen. La ex comandante guerrillera Dora María Telles, desterrada por el régimen de Daniel Ortega, arremetió contra las flagrantes arbitrariedades perpetradas por la dictadura nicaragüense en perjuicio de las personas jubiladas y pensionadas, cuyos derechos son sistemáticamente violados desde el año 2014. Telles no dudó en poner de manifiesto la cruda realidad que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad, denunciando que las pensiones están congeladas mientras el costo de la vida en Nicaragua se dispara. Este año las pensiones están oficialmente congeladas. No importa cuánto suban los precios de los productos básicos, los precios de los alimentos o los servicios, el valor de las pensiones se va a mantener exactamente igual a como estaba el primero de enero de este año, resaltó con indignación. La líder opositora no escatimó críticas hacia el régimen de Ortega, señalando que, a pesar de la precaria situación de salud de jubilados y pensionados, el gobierno no destina los recursos necesarios para mejorar la atención médica, mientras asigna presupuestos a proyectos considerados de poca importancia. Este contundente señalamiento pone de manifiesto la desatención sistemática de Ortega hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, generando un clima de indignación y descontento que amenaza con socavar aún más la legitimidad de su régimen. Hay más de 330 mil jubilados y pensionados en Nicaragua. Y desde el 2014 las pensiones se las vienen macheteando. El que iba a recibir mil Córdoba, antes de la reforma del 2014, le entregaron 600 Córdoba. Al que iba a recibir 5 mil, le entregaron 3 mil. Al que iba a recibir 10 mil, le entregaron 6 mil. Es decir, le cortaron el 40% del valor de las pensiones que anteriormente tenían los jubilados, antes de la reforma del 2014 y después de la reforma del 2014, ese machetazo le quitó casi la mitad de las pensiones a todo el mundo. En un desgarrador aniversario, se conmemora el despojo ilegal e inconstitucional de la nacionalidad a un grupo de valientes nicaragüenses opositores y críticos de la dictadura, quienes, a un año de este acto atroz, emiten un comunicado reafirmando su firme rechazo a la tiranía imperante y su persistente lucha por restaurar Nicaragua como una república democrática, justa y llena de oportunidades. Los 94 opositores, catalogados como apátridas por el régimen, desafían con valentía las maquinaciones del dictador criminal, al afirmar que siguen siendo nicaragüenses, sosteniendo con firmeza que no está en la facultad de un tirano arrebatar su nacionalidad a ningún nicaragüense, según destaca el contundente pronunciamiento. Este triste episodio deja al descubierto la brutalidad de un régimen que no vacila en recurrir a medidas crueles para silenciar a aquellos que se atreven a alzar la voz contra la opresión. Mientras estos héroes nicaragüenses enfrentan la privación de su identidad nacional, su resistencia persiste, destacando el anhelo colectivo de una Nicaragua libre, democrática y justa, lejos de las garras del autoritarismo que amenaza con devorar la esencia misma de la nación. Esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. El pasado viernes 15 de febrero se cumplió un año desde que la dictadura despojó de forma ilegal de su nacionalidad a 94 ciudadanos que se sumaron a los 222 expresos políticos que también fueron declarados apátridas el 9 de febrero de 2023. Los 94 suscribieron un pronunciamiento en el que afirman que los dictadores fracasaron En un oscuro y turbio escenario político nicaragüense, la nefasta figura de la dictadora Rosario Murillo, acompañada de su fiel Lacayo, su hijo Laureano Ortega, estaría tramando un peligroso juego de traición contra el mismo dictador Daniel Ortega al tomar decisiones cruciales sin su participación. Fuentes cercanas a la pareja dictatorial aseguran que, aunque comparten espacio, no comparten lealtades, revelando un maquiavélico juego de poder en el que la bruja del mal, Murillo, maneja los hilos tras bambalinas, mientras Ortega se limita a ser la cara pública del régimen. En Nicaragua, lo que parece ser un gobierno es en realidad una farsa, donde despiadados despóticos atacan sin escrúpulos a aquellos que se atreven a oponerse a su tiranía. Este escenario distópico revela un panorama desolador, donde el saqueo desenfrenado de los recursos del pueblo nicaragüense financia la opulenta vida a la que estos déspotas están acostumbrados, dejando al descubierto una red de corrupción y traición que amenaza consumir al país en un abismo sin retorno. Murillo y su hijo Laureano estarían traicionando al propio Daniel Ortega al no tomarlo en cuenta en decisiones políticas. Rosario Murillo y Daniel Ortega están juntos pero no revueltos, haciendo alusión al famoso refrán. Prueba de ello es el resurgimiento y nombramiento de Horacio Rocha como ministro, quien representaría el brazo derecho de Ortega, como lo fue Antonio Lacayo, para la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Y sería esa la razón por la que Ortega estaría empleando a Rocha como sus salvavidas ante la embestida de Murillo desde el poder. De acuerdo a nuestra fuente, quien negoció la liberación de los 222 desterrados hacia Estados Unidos en febrero pasado fue Murillo y Laureano, hijo de ambos. Este último, según expertos en política, sería el sucesor de la dinastía salinista. En medio de la oscuridad y represión que sofoca al pueblo nicaragüense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha lanzado un rayo de esperanza al emitir una contundente resolución que ordena al régimen criminal de Ortega la liberación inmediata de los dos líderes políticos indígenas pertenecientes al partido Itama. Este acto de justicia reclama la revelación urgente de información vital sobre la ubicación de su detención y su estado de salud, exigencias fundamentales que han sido desoídas por la tiranía sandinista hasta ahora. En un llamado a la humanidad y la decencia, la resolución también demanda al gobierno de Ortega que permita a los detenidos contactar con sus familiares y representantes legales, en un gesto de humanidad que contrasta con la brutalidad de un régimen que han empeñado en silenciar a sus opositores a cualquier costo. En Nicaragua, la lucha por la libertad y la justicia se libra en las sombras, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación el incesante atropello a los derechos humanos perpetrado por un régimen dispuesto a todo para perpetuar su control sobre el pueblo nicaragüense. La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una resolución de medidas urgentes en la que ordena al régimen de Ortega liberar de inmediato a los líderes políticos indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez James, del partido regional Yátama. La Corte IDH exhorta al régimen a que informe de manera oficial el lugar y las condiciones de detención de ambas personas y que les permitan el contacto con sus familiares y representantes legales. El paradero de Brooklyn Rivera se desconoce desde el 29 de septiembre de 2023 y de Nancy Enríquez desde el 11 de octubre, luego que ambos fueron secuestrados por la policía. En una escalofriante muestra de fanatismo y odio, la vicepresidenta y vocera de la dictadura orteguista, Rosario Murillo, ha desatado una campaña despiadada contra la Iglesia Católica de Nicaragua que se encuentra bajo constante amenaza de vigilancia, encarcelamientos, destierros y exilios debido a la férrea persecución política que impera en el país. En su infame monólogo de mediodía, transmitido de lunes a viernes a través de sus medios de propaganda en televisión y radio, Murillo predica hipócritamente sobre amor y paz, mientras arremete con furia incontrolable contra los sacerdotes, a quienes descalifica como representantes del demonio, servidores de Satanás o simplemente diablos, entre otros insultos degradantes. La líder de la dictadura no escatima en mostrar abiertamente su devoción por religiones oscuras, revelando un perturbador odio interior al hablar de la Iglesia Católica, todo bajo el falso disfraz de ser cristiana. Este vil discurso no solo refleja la verdadera naturaleza siniestra de Murillo, sino que también destapa el simbolismo oscuro que ha esparcido por toda la nación, rindiendo culto a entidades tenebrosas y sumiendo a Nicaragua en una espiral de obscurantismo y represión. La vicepresidenta y vocera de la dictadura orteguista, Rosario Murillo, mantiene un discurso de odio contra la Iglesia Católica de Nicaragua, que sigue bajo vigilancia, encarcelamientos, destierros y exilios por la persecución política en el país. Esos no son líderes religiosos, esos no son representantes ni de Dios, ni de nuestros santos, ni de nuestra Madre María en sus distintas vocaciones. De lunes a viernes, en sus medios de propaganda de televisión y radio, Rosario Murillo predica en su monólogo de Mediodía, Amor y Paz, mientras descalifica a los sacerdotes como representantes del demonio, servidores de Satanás o diablos, entre otros insultos. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.